Con gran éxito, tras un arduo trabajo, el reconocido grupo de rock femenino Catarsis presentó su primer EP No Me Importa, mismo que fue del agrado de todo el público que se dio cita en el Rock & Pest de Miraflores. Escape Cultural estuvo en exclusiva en el lanzamiento del mismo, hablando con el grupo. La bella vocalista de la banda, Alana Lamaldri, contó la satisfacción que siente tras este logro para la agrupación. Hace como dos años el disco y gracias a Catenaria lo hemos podido sacar a la luz. ¿Qué temas contiene el EP? Daniela Génit nos cuenta. Bueno, está Vitamina, que es un tema que habla sobre un poco de desamor, estar dolido por una ruptura. Tenemos Individual, que habla... ¿De cuál? Individual. Individual. Las adicciones. Ah, las adicciones. Tenemos No Me Silves, que habla sobre el acoso callejero. Mamá en contra de eso, de que ya no queremos recibir ese tipo de comentarios en la calle y poder luchar contra eso. De ahí tenemos No Me Importa, que es un tema que habla sobre el orgasmo femenino, en cómo liberarse y salir de los tabúes de la sociedad. Y me está faltando uno, me lastima. Bueno, me lastima también es un tema que hablar sobre desamor. ¿De qué se ha inspirado en Catarsis, verdad? ¿De qué se ha inspirado en Catarsis? Bueno, la inspiración... Creo que varios de los temas van en torno al amor, desamor y no seguir en la sociedad, ¿no? Tener nuestra propia... Como dice el nombre del EP, No Me Importa, que no te importen los comentarios de la sociedad, que estés feliz contigo misma, ¿no? Sin importar lo que digan. ¿Qué significa para Paola Leiva este primer CD en la trayectoria de Catarsis? Uy, marca un montón, porque es el primer EP que tiene la banda y es muy importante, ¿no? Para nosotras y también para las integrantes anteriores que han estado en Catarsis, ¿no? Porque también hay una esencia de ellas en las canciones, en todo. No me importa tu vieja loca, no me importa la cama rota, no me importa la cama rota, no me importa... O sea, me siento bien, porque es un trabajo de todas, es mucho esfuerzo que hemos puesto cada una. No solo nosotras, ¿no? Sino también amigos, familiares que han estado detrás de todo esto y es una alegría, porque es, como dijo la Ana, es como un parto y es nuestro bebé. ¿Cuál es la canción con la que más se identifica cada una de ellas? ¿Cuál es la canción con la que más se identifica cada una de ellas? Porque eso me ha pasado mucho, mucho. Yo creo que no hay mujer a la que no le haya pasado eso. Bueno, sí, la verdad es que sí. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? No, no me... Bueno, me identifico con las que he escrito, con todas, porque no me sí les también les he escrito yo o no me importa. Pero la que más me gusta, en todo caso, es Me Lastima, porque es la más feeling así, la más romántica. Esa es la que me gusta más musicalmente hablando y la letra también. La que más va con mi estilo creo que es No Me Silves, porque a mí me gusta más Hard Rock ochentero. Bueno, musicalmente hablando, ¿no? Hard Rock ochentero, esta canción está más tirada al Hard Rock. Creo que es la que más me identifico. Me gusta cómo va en contra del acoso callejero, por una parte, y por otra parte la parte musical también bastante. Almendra Estrada nos cuenta que le viene de aquí en adelante al grupo. Bueno, ahora promocionarlo, seguir tocando, seguir participando en eventos. Más que todo ahora toca mover el disco, ¿no? Mover nuestra música. Y una vez que ya llegamos a cierto punto en que ya nos estén conociendo más, ya nos tocaría seguir componiendo. Pues creo que eso es muy importante, el seguir componiendo y seguir renovándose, tratar de adoptar nuevas tendencias, pero siempre siguiendo con la esencia que nos caracteriza, ¿no? Finalmente, Eli Morris nos dice por qué no podemos dejar de escuchar el EP No Me Importa de Catarsis. No Me Importa es un disco hecho por mujeres, para las mujeres también, y para toda la gente que nos siente identificada con nosotras con Catarsis. Como el nombre de la banda lo dice, Catarsis es la esencia de querer sacar todo afuera a través, nosotras a través de la música. Entonces yo creo que cada uno se va a sentir unificado con eso de escuchar cada letra de nuestras canciones, que en realidad hablan de todo, hablan de la acoso, hablan del amor, hablan de las indecisiones de la vida, de las adicciones, etc. Es una Catarsis. Los invitamos a nuestros conciertos y antes de que vayan a nuestros conciertos a escuchar todo el disco No Me Importa, a toda la gente de Escape Cultural, nosotras somos Catarsis. Y como siempre, para Escape Cultural informó Luis Alberto Corredor Efeo.